Bájalo, bájalo Bájalo, bájalo Bájalo, bájalo 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 Si que onda? Por ahí la pedalera Este es como este agua acá Si Si entra agua o amaga entrar y bajar Con las suelas Pasamos y ni bien salís ya tenés lugar para la pedalera Mirá acá esto, mirá, un metro Un metro Después yo estaba esperando Estaba esperando que alguno tenga pedacera Para copiársela Para copiársela, sabe como la fabrico Hay iPhone, no sé Hay una aplicación que tiene Que te saca tres de estos Arranca para aquel lado Dale timón Mira, ahí hay algo cazando Ahí arriba Sí, sí, viste lo que es Buenos Aires Va La pesca está full acá Hay una actividad en el agua Que es increíble Increíble la actividad que hay en el agua Vean los borbotones que hay No, no, no Sabino Y en el agua En la calle A la calle A la calle Dentro A la calle A la calle Bacca A la calle La calle Bacca Bacca Composa ¡Gracias! Llegamos al Canal del Este ¿No ves el cartel? ¡Ahí! Canal del Este ¡Mirá! ¡Opa! ¡Golpeé una! ¡Golpeé una! ¿Sendiste el golpe, no? Sí, sí, sí ¡Aaah! ¡Golpeé una! ¡Golpeé una! ¡Golpeé una! ¡Golpeé una! ¡Golpeé una! ¡Tiene que haber esta lucha! Sí ¡Golpeé una! ¡Eso! Uy, esto estaba grabando. Uy, esto estaba grabando. Estás muy tranquilo Migue, eh, ya no había ni actividad en el agua, nada, hay mucho barro acá. ¿Son por acá ustedes? Yo recién me metí la pata y me hundí como medio metro. Acá tiras tranquilo. Vamos al lugar. ¿El asiento qué onda? ¿Te ha gustado? Sí, estoy viendo este. Sí. Hijo de puta, mirá cómo lo metiste. Parece de aro más grande este, eh. Lo siento, sí, súper estable. Lo siento como el boreal. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento muy estable. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Qué hay caidos comiendo acá. No. Te parecí. Como si fuera un caballo. No, no, no. Pasé el pie para fuera y no estás orgullo. Si te da vueltas, salí, no te preocupes, yo te ayudo No va a pasar nada Ahí está, cuida acá No, pasás para el otro lado, bárbaro Ahora la cubita arriba No, seguro que está La teme que da acá arriba Este es muy difícil, se estuvo con conectado Ah, vamos a ver La caudía, si vos así te la quiero ver La verdad que sí, acá está aquí Está rápido, no? Está rápido, muy bien Hay un canal acá Buenas noches No hay nada, hermano No hay nada, hermano No hay nada No hay nada Tampoco, papá No hay nada No hay nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!